Por primera vez en castellano se publican los escritos, las cartas de un campesino austríaco, beatificado en 2007, que se negó a servir en el ejército nazi y se opuso a Hitler. Israel Castillo es el traductor y editor de la obra. ¿Qué tal? Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, es curiosa esta historia, ¿no? La historia de este campesino, beatificado por Benedicto XVI en el año 2007, desconocido, lo tengo que reconocer para mí, que se negó a participar del ejército nazi por sus convicciones católicas, ¿no? Después de ver todo lo que estaba allí pasando. Eso es, efectivamente, sí. En realidad ha empezado a ser conocido, sobre todo, a través de la película de Terrence Malick sobre su vida, que fue en el año 2019. Ahí ha empezado a ser un poco más conocido, principalmente en España, pero también en Francia, en Italia. Ahora, hace poco, me decía la editora de las cartas en original, en alemán, que desde otros países, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, están pidiendo ya los derechos de autor para traducir sus escritos, pero en principio ha sido, sobre todo, gracias a la película de Malick del año 2020. Bueno, y esa es la película que te llevó a profundizar en la biografía, en la historia de este campesino, de este beato, ¿no? Efectivamente. Tienes aquí el libro Resistir al Mal. ¿Cómo se resiste él, en concreto, al mal? Una resistencia que está plasmada en todas estas cartas y en todos estos escritos. Bueno, pues principalmente, o sea, contactan con él desde el partido nazi para que entre a hacer los entrenamientos, la instrucción militar, él cede, él va, empieza a hacerlo, hasta el momento en el que le dicen que para formar parte del ejército tiene que firmar un juramento de lealtad al Führer, a Hitler. En ese momento él se da cuenta de que su conciencia de eso no se lo permite, que él es católico y que el partido nazi está yendo frontalmente, no solamente contra los católicos, pero también contra los católicos y contra los mandamientos de la iglesia. Entonces él se da cuenta de que eso él no lo puede hacer. Estaba casado, ¿verdad? Era padre de tres hijas y son las cartas que también manda a su mujer, a su propia mujer, donde le va contando todo, ¿no? Efectivamente. Eso es quizás una de las cosas más atractivas del libro, es que justamente hemos traducido tanto las cartas de Franz a su esposa como las de su esposa a Franz. Entonces tienes un testimonio como de mucha frescura, de vida cotidiana, de santidad, en medio de las labores del campo, de gente muy sencilla, pero que en todo momento no pierden de vista la trascendencia de la fe y que efectivamente la conciencia es lo que tiene que marcar un poco el rumbo de la vida de un cristiano. Creo que además hace muy poco se descubrió un nuevo escrito, era inédito hasta hace unos meses y está incluido en el libro. Sí, de hecho me parece que hemos sido los primeros en poder publicarlo, porque había una traducción inglesa del texto que salió hace ya unos años, pero ahí todavía no se había encontrado, como bien dices, esta última, es una hoja y media, un folio y medio, que se ha encontrado en el pueblo donde vivían ellos, en un cajón, en una casa, llegó a manos de la editora y la editora justamente en ese momento habló conmigo y me dijo que si lo queríamos incluir, que nos cedía los derechos. Y hemos tenido la suerte de que justo estaba ya en ciernes la publicación, pudimos traducirlo rápidamente y lo hemos incluido en la publicación. Es un poco lo mismo que ya él ha dicho en los textos anteriores, o sea, se reafirma un poco en su decisión de no participar ni del ejército ni de la ideología. Oye, para terminar, ¿por qué todas estas navidades, que son fechas, bueno, en las que tenemos un poquito más de tiempo, hace frío, llueve, podemos leer un poquito más, deberíamos leer este libro? Bueno, pues hay muchísimos motivos, pero yo diría que fundamentalmente estas cartas tienen la novedad de que son un testimonio radical de santidad de la mano de alguien que no es ni un sacerdote ni una religiosa, son laicos, sencillos, gente que vive en el campo, que realiza labores diarias y que en medio de su vida cotidiana reflejan el amor de Dios, la fe a la iglesia y el testimonio de fidelidad a la conciencia. Por tanto, tienen un estilo sencillísimo, cualquier persona que tenga un mínimo de inquietud por estos temas lo puede leer y lo va a disfrutar muchísimo. En la segunda parte hay como reflexiones muy breves sobre la oración, la fe, la vida de iglesia, o sea, es un libro realmente interesante. Y actual, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos, ¿no? Esto ocurrió hace no sé cuántos años, pero... Efectivamente. Sin embargo, incluso a lo mejor podemos ver ciertos paralelismos, ¿no? En esa lucha de participar de una cosa, bueno, que a uno le supone un cargo de conciencia o que ataca su propia conciencia, sus propias creencias, ¿no? Efectivamente, quizás ese será el tema como más actual, que a un lector de hoy en día le puede tocar más profundo, porque él habla de cómo los nazis y cómo el totalitarismo va manipulando el lenguaje, se van metiendo poco a poco dentro de las casas de la gente y manipulan un poco la conciencia de las personas. En ese sentido es un libro totalmente actual. Bueno, pues resistir al mal, estas cartas y estos escritos de este Beato, un buen regalo también para estas Navidades. Israel Castillo, gracias. De Ediciones Encuentro, por cierto. De Ediciones Encuentro. Eso, gracias. Gracias a todos.